El decano del Colegio de Abogados señaló que ningún medio de comunicación le alcanzó los medios probatorios para el caso de Mario Guanchi. El decano indicó que a pesar de ello, a más tardar, este lunes, iniciará un proceso administrativo sancionador contra el procurador de la municipalidad. Nosotros hemos solicitado a través de distintos medios de comunicación que nos hagan llegar medios probatorios. Hasta la semana pasada, ningún medio de probatorio nos hicieron llegar. Por lo tanto, nosotros, a iniciativa del Ilustre Colegio de Abogados de TAN, hemos cursado oficio a distintos medios de comunicación para que nos hagan llegar las pruebas pertinentes. A la actualidad no ha llegado ningún medio de probatorio todavía a nuestro local institucional. No se puede iniciar si no tenemos medios probatorios. ¿Cómo vamos a iniciar un procedimiento administrativo sancionador si no tenemos medios probatorios? Rogamos a los distintos medios de comunicación que le hayan llegado al oficio, por favor, que a la brevedad posible hagan llegar para que podamos nosotros trabajar. Si no nos llegan los medios probatorios, tampoco podemos trabajar. O, en caso contrario, en forma extrema, nosotros haremos también ya seguimiento y buscaremos medios probatorios para poder dar inicio a este procedimiento administrativo. ¿Hasta cuándo va a esperar? Esta semana voy a esperar, tengan en cuenta que es el día, este primero de mayo, y el trabajador, y distintas instituciones tienen compromisos ya asumidos. Entonces, puedo pensar que por esos motivos no nos hacen llegar. Pero de no haber llegado hasta el día lunes de la próxima semana, nosotros iniciaremos las gestiones para poder recabar todos estos medios probatorios y así dar inicio al proceso administrativo sancionador. La falta en la que habría incurrido el procurador municipal es la inconducta funcional en el cargo. Para ello, es necesaria la investigación y la defensa respectiva de Mario Guanchi. Lo que ha infrigido es la inconducta funcional en el cargo, pero esos señores periodistas tengo que hacerles conocer de que todo eso se va a demostrar con un proceso, porque también él tiene su derecho de defensa, no se le puede privar de ese derecho, por lo tanto, cuando ya nosotros iniciemos de oficio, le vamos a correr traslado al abogado Mario Guanchi Guanchi para que él pueda hacer uso de su derecho de defensa y pueda hacer los descargos correspondientes. En la actualidad no he tenido ninguna comunicación con él, pese a que nuestro despacho de ilustre Colegio de Abogados está abierto en horas de oficina. En el caso, el Colegio de Abogados Sancione a Mario Guanchi, este podría ser inhabilitado del cargo y, con ello, impedido de ejercer su labor como procurador municipal. Específicamente, sí, señor. Nosotros nos encargamos, ya la municipalidad tomará las acciones necesarias para poder, porque como va a ser inhabilitado, si de ese resultado responsable, entonces la municipalidad no va a poder hacer ejercicio de la profesión, por lo tanto, la municipalidad no va a poder contar con los servicios profesionales del abogado Mario Guanchi.